El pasado lunes 3 de enero, el canal de riego La Magnolia en pasaje colapsó, debido a desperdicios y basura que son arrojados a este canal, inundando varias viviendas. Ante esta emergencia, el concejal Giovanni Coronel intervino con su maquinaria para realizar la limpieza de este afluente, realizando un hueco en la calzada como emergencia, asegura el concejal. El daño que hubo en esta vez fue justo debajo de la calzada de la calle Bolívar, y no hubo más remedio en ese momento que romper la calle, hacer un hueco para poder sacar toda la maleza. Pero eso fue por emergencia y eso obviamente había que hacer una coordinación entre el director de riego con Aguapaz. Nosotros prestamos el contingente e inclusive yo hasta hice algo más. Hice que un ingeniero que trabaja conmigo haga el presupuesto de la obra y que se ponga de acuerdo en ese sentido Aguapaz, quien en este caso, sin tener la competencia completa, pues debía de alguna manera tratar de solucionar eso. Y es que según la autoridad, el trabajo que se necesita realizar es más que solo tapar este hueco. Más bien, se trata de un trabajo técnico que permita evitar los mismos problemas a futuro. No se trata de hacer una caja de revisión, porque lo que vamos a hacer ahora es como lo que siempre se hace desgraciadamente en Basá, es un parche y no una solución definitiva. Primero por la conciencia de las personas que siguen botando desperdicios al canal. Y segundo, que al no haber en ese sitio una caja de revisión, cada vez que ocurra esto nuevamente va a ser de romper la vía. Entonces hay que hacer ya un trabajo un poco más técnico, una caja de tal manera que cuando vuelva a ocurrir ese percance, se saque una tapa y de arriba se limpe. Coronel aseguró que buscará los medios para poder coordinar la solución para este problema. Voy a tratar de coordinar con Aguapaz. En todo caso, si no se lo hace, alguna medida tenemos que tomar, porque realmente nosotros fuimos los que por la emergencia y tratando de ayudar no solo a la ciudadanía, sino a los productores que ya estaban colapsando sus cultivos por falta de riego, poder darles ese servicio. Al momento en esta perforación ya se va acumulando basura, en su mayoría plásticos. Las consecuencias son casas inundadas en la avenida Suay y vecinos cansados de la falta de cultura por parte de los ciudadanos.